El gobierno mantiene una campaña permanente en la lucha contra el chikungunya y otras enfermedades, por lo que esta mañana varios barrios del sector occidental de Managua, entre ellos el barrio Las Torres, fueron fumigados y abatizados. En toda Managua estamos haciendo estas mismas actividades. Recordemos que siempre en estas acciones intensivas, parte del mensaje del compañero Daniel y la compañera Rosario, la preocupación es que entre todos debemos garantizar nuestra salud y nada mejor como haciendo estas actividades en conjunto, el Ministerio de Salud, la Alcaldía de Managua, los gabinetes de familia, todos articulados en una sola fuerza para darle esta batalla al mosquito que no nos la puede ganar. Para mí es una buena decisión, ¿verdad? Donde si el gobierno se preocupa, pues verdad, por lo que hoy está pasando en el asunto de las enfermedades. Y eso que si no ellos actúan pronto, pues usted sabe que eso se puede salir de la mano y están haciendo lo mejor, ¿sabe? Y más en estos barrios donde se necesita más ayudar a las personas para que sea un poco más el higiene, la limpieza, porque eso ayuda bastante. Cuando hay brotes de zancudos, entonces eso evita, ¿verdad? Que no hagan muchas enfermedades, que no hagan malaria, que no hagan casos pues así extremos de enfermedades. Y es muy importante que la población abra sus puertas para que reciban a estas personas, ¿verdad? Que andan fumigando. Está bueno esto que están haciendo porque así se evita tal vez un poco esas enfermedades que andan, que son malas. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video